La contratación del astro brasileño Neymar Jr. vuelve a ser un detonante en los medios luego de que una investigación realizada por el diario español El Mundo probara que el costo total que invirtió el Barcelona por el jugador fue de 95 millones de euros y no de 57 como lo hizo público Sandro Rosel, presidente del club catalán. Según la documentación recolectada por el medio español, dentro de la inversión se destinaron dos millones de euros para que el padre de Neymar busque nuevas promesas para el Santos, el club al que fue comprado el brasileño, cuatro para contratación de publicidad y dos más para su familia con el objetivo de apoyar causas benéficas en las favelas de Sao Paulo. La fiscalía investigará las condiciones del traspaso de Neymar del club brasileño para aprobar los gastos hechos por el club español, el cual podría ser sancionado de encontrarse la modificación en las cifras. El jugador suramericano aseguró en una entrevista que no hay nada ilegal en su contratación en el club culé. La TV de la Eckdessus in Bajo en el Club rule La TV de la Fortnite La TV de la unfamiliaridad La TV de la 재밌 La TV de ladad